El siguiente invitado, bueno, el Capitán Vladimir González, experto en ciberdelito, Policía Nacional. Capitán, buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de poder llegar con este mensaje de extensión y de prevención a la ciudadanía acerca del posible aumento que puedan haber de los intentos de ataque mediante lo que son los ciberdelitos. Bueno, ¿a qué nos enfrentamos? Porque están los timos de siempre. Y hay nuevas formas delictivas. Sí, Jorge. Exacto. Bueno, para empezar, como usted dice, lo mismo de siempre, estamos a la expectativa de que vamos a aumentar este tipo de cuentas falsas en donde ofrecen a la venta productos electrónicos, dígase celulares, televisores, consolas de videojuego, sobre todo para esta fecha de diciembre que se acerca a la Navidad. Entonces, advertir a las personas de que se tomen su tiempo de estudiar este tipo de cuentas, sobre todo si estamos hablando de redes sociales, para verificar que la información que ellos están suministrando y el proceso, sobre todo que ellos van a utilizar para el pago de esta mercancía, sea garantista para ellos, para que puedan recibir ese producto y que no sean víctimas de ningún tipo de estafa. Y bueno, estamos viendo ahora que se están aumentando los ataques de tipo phishing, que son mensajes enviados a través de correos electrónicos, a través de mensajes de texto, incluso puede ser a través de llamadas telefónicas, en donde estas personas se hacen pasar principalmente por bancos o por algunas empresas locales promocionando, diciendo que se ganó algún tipo de premio, pero que tienen que darle sus datos para poder recibir ese premio. Entonces, el objetivo de ellos es adquirir sus datos personales, principalmente de su banca, en línea de su tarjeta de crédito. Entonces, ellos van a llegar, a tratar de despertar ese sentimiento de apuro en usted. Le van a decir que su banca está bloqueada, que se ha ganado este tipo de premio, pero que tiene un día para poder reclamarlo. Entonces, las personas se dejan llevar por este sentimiento y proceden entonces a compartir sus datos. Bueno, porque está también... ¿Qué pasa cuando el timo se lo hace a alguien fuera de Panamá? Es decir, que me dicen, no, es una cuenta que aparece registrada fuera de Panamá. ¿Cómo? ¿A quién uno reclama? Ok. Dentro de nuestras investigaciones, la mayoría de estos casos, las personas se encuentran aquí en Panamá. Ahora, de darse el caso de que se mantengan en el extranjero, nosotros contamos con el apoyo de las demás unidades policiales investigativas de otros países, se han firmado acuerdos. Igualmente, lo hacemos las investigaciones a través de los canales pertinentes, como serían las Interpol, en donde nosotros hacemos estas solicitudes de investigación a los compañeros extranjeros y ellos nos aportan las investigaciones que nosotros necesitamos, los datos que nosotros necesitamos para poder vincular a estos vincuentes. Ok. ¿Cómo uno, pues, cuánto tiene que esperar uno para darse cuenta? Por ejemplo, yo voy a comprar algo, hago esa transferencia. Es decir, ¿qué debo recibir inmediatamente y cuándo sé que me están timando y a dónde debo acudir? Ok. Si usted que es víctima de una estafa o de algún tipo de fraude, usted debe acudir personalmente a cualquier agencia del Ministerio Público e interpone la denuncia. Ahora, ¿cómo darse cuenta de que este tipo de cuentas en redes sociales le están tratando de timarlo? Recuerde que el dueño del dinero es usted. Entonces, usted pone las condiciones para dar ese dinero, para hacer esa transferencia. Si esta persona no acepta sus condiciones, entonces ya estamos hablando de que posiblemente se esté tratando de algún tipo de estafa. Por ejemplo, yo le recomiendo a las personas de que al momento de comprar a través de redes sociales le exija a esta persona que le está vendiendo el producto que usted le va a hacer el pago contra la entrega. Si usted recibe su producto, usted ve que este producto es por el cual usted que está pagando, que funciona bien, entonces usted le entrega el dinero a la persona que le lleva ese producto. De otra forma, es muy riesgoso. Por ejemplo, muchas veces le solicitan a usted que usted haga algún tipo de depósito antes de recibir su producto. Y esto es algo bastante riesgoso. No lo recomiendo. No recomiendo que hagan este tipo de transacciones porque no hay garantía de que usted vaya a recibir el producto por el que usted está pagando. Porque hay algo que uno recibe un producto defectuoso, se considera un timo, uno debe acudir a la policía o ir a Codeco. ¿Cuál es la cual que recomienda usted? Bueno, ahí está el detalle porque a usted que utiliza las redes sociales para hacer este tipo de transacción, no hay nada que regule este tipo de comercio. Entonces, no hay algo que obligue al comerciante a que le entregue el producto. O sea, usted no tiene a alguien a dónde ir a reclamar. A Codeco pudiera prestar la atención, pero a Codeco, ¿a quién le va a reclamar? Porque es una empresa que existe en el Internet. En el Internet no hay, como usted sabe, no hay geografía, existe el anonimato. Entonces, ¿a quién le puede ir a interponer este tipo de sanción administrativa por entregar un producto que no fue solicitado? Entonces, es bastante riesgoso tratar de hacer este tipo de transacciones. Sí se pueden hacer, existen plataformas seguras que ofrecen garantía de entrega, garantizan su dinero, que podemos mencionar aquí en Panamá, tenemos, encuentran 24, tiene un sistema bastante seguro de compra y venta de productos. También hay plataformas internacionales como Amazon. Pero, o sea, no recomiendo que hagan este tipo de compras online, sobre todo para esta fecha, a través de redes sociales. Bueno, Capitán Vladimir González, gracias por estos consejos. Gracias.